Avance Deportivo se traslada hoy al Centro de Entrenamiento Personal TREIME, en el cual nos encontraremos con Nacho Batallán y otros especialistas del mundo del deporte. Bueno, estamos aquí con Nacho Batallán. Bueno, coméntanos un poco, ¿en qué consiste TREIME? Bueno, somos un centro especializado en entrenamiento personal, fisioterapia y nutrición. Bueno, nuestro objetivo es trabajo en equipo, ¿sí? Cualquier cliente que nos llega, tener la sinergia entre las diferentes áreas y atender a todas las necesidades del cliente. En cuanto a la personalización, también vemos que tenéis tecnología y demás para los entrenamientos. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente los entrenamientos de fuerza, o tanto para recuperación de lesiones como para deportistas de élite, se trabaja en base al movimiento, a la velocidad de ejecución del movimiento. Entonces tenemos dispositivos que miden esa velocidad del momento y te dan el feedback instantáneo de la potencia que ejerce ese cliente, tanto para rendimiento como para una recuperación de una lesión. ¿Cuántas personas asisten más o menos a los entrenamientos aquí en TREIME? Bueno, actualmente debemos tener unos 25 socios de entrenamiento personal, y eso que hace un mes y medio que abrimos, y en fisioterapia hay bastante clientela también y nutrición también. Estamos aquí con Miguel González. ¿Cuál es tu labor dentro del centro TREIME? Bueno, ahora mismo lo que yo me estoy dedicando aquí es el entrenamiento personal. En estos momentos estamos dos entrenadores, Nacho y yo, y en ella otro entrenador para acá. Y entre él y yo ya nos damos abasto con tantos clientes. Y, bueno, básicamente nos estamos dedicando a la redactación de lesiones y muchos cambios en composición corporal. Nos viene mucha gente también con ese objetivo. Y, básicamente, eso, redactación de lesiones, objetivos combinados también de los dos y algún deportista de élite que tenemos también. Cuéntanos más o menos, danos unos consejos para llevar una vida saludable. Bueno, nosotros damos consejos también a todos nuestros clientes, porque no solo lo que hacemos aquí, sino lo que haga el cliente fuera también muy importante para que se cumpla el objetivo del entrenamiento. Entonces, hoy en día, un aspecto súper importante que está olvidadísimo para todo el mundo es la nutrición, muy importante. La actividad física hay que hacerla, evidentemente, pero nosotros desde aquí aconsejamos que se haga de forma controlada. Es decir, la mayoría de la gente, cuando nos viene a nosotros, tiene muchas descompensaciones, dolores a nivel de hombros, espaldas, caderas. Entonces, es importante hacer un entrenamiento compensatorio para, digamos, movernos correctamente y aprender a movernos. Algo importante que, en mi opinión, los niños, ¿cómo los tratáis? ¿Tenéis, no tenéis? ¿Consideráis esto? Bueno. ¿Necesario que eso sea algo que se vaya inculcando poco a poco? Estamos planteando un programa, que lo tenemos previsto ya desde antes de empezar la empresa, que es el Power Kids, que es entrenamiento para niños. Básicamente, ahora yo entreno a mi hija y algún hijo de algún cliente que viene y está por aquí, pero no es nada oficial, pero sí que es súper interesante para, hoy en día, con el sedentarismo que hay, que los niños están todo el tiempo con la consola, con el móvil o con lo que sea, fomentar ese desarrollo de las capacidades motoras, ¿no? La coordinación, la velocidad, el salto, la agilidad. Todo ese tipo de cosas son muy importantes desarrollarlas en niños, que es la etapa sensible. Sí, cuanto antes de trabajo, yo, por ejemplo, entreno niños y muchos la descoordinación es increíble. Es que no los ve y dice, lo que les falla es eso. Creo que este centro es muy importante para ese tipo de corregir, para lesiones futuras, para todo. Sí, y sobre todo prevenir también enfermedades y el sedentarismo, que es lo que más enfermedades te trae. O sea, estamos en uno de los países donde el índice de obesidad es el más alto de Europa. Entonces, el fomento de la actividad física saludable y un hábito de vida saludable es muy importante para nosotros. Más o menos el programa que tenéis para el programa de ensino, sino, ¿cómo lo desarrolláis? El primer día yo vengo... Bueno, siempre tenemos, nosotros tenemos un protocolo de actuación, ¿vale? Cuando llega un cliente, lo básico, básico es el control de la zona media del cuerpo, abdominal y zona lumbar, ¿vale? Lo que se denomina ahora core, que es prácticamente desde la cintura hasta arriba. Si el cliente no domina eso, no podemos pasar a meter descarga. Entonces, hacemos una progresión desde el cliente acostado en suelo, ¿sí? Y enseñamos a activar musculatura, enseñamos a moverse, enseñamos a que previo a un movimiento de una extremidad, el cliente debe de saber activar la zona media para no hacerse daño en la espalda. Entonces, ese es un protocolo que tenemos de actuación nosotros, que sí o sí lo seguimos, sea deportista o sea la abuela que viene con problemas de espalda. Claro, importantísimo entonces la labor de la fisioterapia, de fisioterapeuta dentro del centro, ¿no? Sí, sobre todo porque hay mucha gente que viene de sedentarismo y quiere empezar a entrenar y se motiva muy rápido, empieza en tres, cuatro días y ya vienen con dolores. Entonces, la fisioterapeuta hace un trabajo fenomenal en ayudar al cliente que descargue esa musculatura que está contracturada o demasiado por sobreuso o por falta de uso. Entonces, ella nos ha ayudado un montón a la hora de entrenamiento. Estamos aquí también con Raquel Pedrajas, fisioterapeuta del gimnasio Treine. ¿Cuál es tu labor dentro del gimnasio? Bueno, pues aquí estamos dos fisioterapeutas, que son Aurea y Somaljo. Y entonces aquí lo que nos dedicamos es un tratamiento específico para la persona. Cuando llegan hacemos primero una valoración inicial para ver estanto muscular y articular, para ver los dolores que tiene y encontrar el foco del dolor. Y luego ya en base a eso, pues planificamos un tratamiento específico con las técnicas que estamos usando aquí actualmente. ¿Qué tipo de técnicas son las cosas y de tratamiento? Pues aquí lo que más usamos son nuestras manos. De aquí a aparatos, como verás, se ven pocos, el ultrasonido, el ten, y luego aparte tenemos la punción seca, que la practicamos mucho, la fibrolisis instrumental miofacial, que son los ganchos, y osteopatía también tenemos aquí. ¿Cuál es el tipo de gente que más acude al fisioterapeuta? Aquí los pacientes que tenemos son derivados de nuestros entrenadores, a lo mejor necesitan que les desbloqueemos algo, o que les descarguemos las piernas, porque a lo mejor después del entrenamiento pues tienen alguna sobrecarga, y luego también gente pues que necesite, que a lo mejor vienen por un problema de espalda, y siempre tenemos que buscar por qué viene ese dolor. Mucha gente con dolores de cuello, pero en general eso. Avance Deportivo se despide, y yo voy a probar un poco la técnica y el entrenamiento de Nacho Batallán, así que a ver qué me dice, qué me aconseja él. Pues nada, vamos a ir al lío, que queda bello trabajito por hacer, así que más vale empezar pronto.